En 1561, a las seis y media de la mañana en la ciudad de Nuremberg, empezaba a verse y sentirse el despertar de la ciudad. Poco a poco, empezaba a llenarse la plaza de mercaderías y de gente. Fue entonces cuando se pudo contemplar esferas de todos los tamaños, moviéndose y desplazándose a gran velocidad. Había objetos con forma de cruz, en forma de tubo que salían y entraban y objetos esféricos. De repente, empezaron a moverse más rápido y comenzaron a pelearse entre ellos en un baile frenético de luces y movimiento. Transcurrida una hora, empezaron a caer del cielo objetos. El fenómeno fue tomado como la ira de Dios por alguna transgresión desconocida. Uno de los primeros periódicos en registrar el espectáculo fue la Gaceta de Nuremberg. Desde el punto de vista científico, podría ser aludido a una lluvia de meteoritos, auroras boreales o algún parámetro ambiental y meteorológico. La Gaceta de Nuremberg.